Agáchate, 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 mira, ahí viene, mira, es un payaso, al parecer se ha escapado de la prisión, Rápido, 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 súbanse, entra, 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 rápido, rápido, morracha, Chicos, hay un payaso suelto, se ha escapado de la prisión, se ha presentado un motín en la cárcel nacional, les pedimos que mantengan la calma y no salgan de sus casas. Efectivamente, tenemos que cuidarnos, son sujetos bastantes peligrosos, amor, así que apagamos las luces, sí, bueno, sí. Al parecer entraron en la casa de la vecina, que es fuerte tuvimos, pero no sé si logren escuchar los gritos, ya han llegado los helicópteros de la policía, solamente tenemos que esperar que esta noche todo termine y que mañana todo vuelva a la normalidad, tendremos que sobrevivir durante este tiempo. Hola, parceritos y parceritas, todo ha vuelto a la normalidad, si se fijan muy bien, las calles están vacías, están despejadas y ya no están las patrullas, ni mucho menos los helicópteros rondeando la ciudad. Y para más certeza, quiero que escuchen esta última noticia, que fue publicada por el noticiero nacional de nuestro país. Escuchen atentamente. Se le ha dado captura a todos los prófugos que se encontraban exparciendo el crimen y aterrorizando a la población. Perfecto. Han sido todos capturados y están de vuelta a la prisión de máxima seguridad. En estos momentos, Tatis no ha querido salir porque ha estado muy traumada. Bueno, ¿quién no estaría traumada con semejante susto? Y número 19, ¿dónde está el número 19? ¡Número 19! ¡Arriba! ¡Landados arriba! ¡Bájense pantalón rápido! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú también eres una lejiza! Tengo que asegurarme de que no tengan cosas extrañas, ni armas, ni sustancias que los pongan... ¡Así que rápido! ¡Tú también! ¡Abajo! ¡19! ¡De rodillas! ¡19! ¡De rodillas! ¡19! ¿Cómo quieres que te haga caso si tienes una medio arma? Y la otra mitad es esta. ¡Máxima seguridad! ¡19! ¿Qué haces vestido así con un traje femenino? No es femenino, es de policía. ¿No te parece inteligente tener a una persona en tu casa disfrazada? Bueno, vestida de policía, entra una persona ajena a la casa y me ve vestido y... ¡Oh! ¡Es un policía! Y sale corriendo. ¡19! Yo si te veo así... Yo lo único que haría es reírme. ¡No das miedo! ¿Acaso mis piernas no te dan miedo? ¡No! ¡No me das miedo, 19! Más bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer en la noche de...? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que hicieron eso? ¡No! ¿Qué hicieron eso? ¡Es imposible, es imposible! ¿Qué hicieron eso? ¡No estamos en la casa! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero si en el noticiero dijeron que había capturado a todos! ¿Y cómo hizo para entrar a la casa? ¡Cállate! ¡Escúchate! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡No hay nadie más! ¡Leo! ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¿Qué, qué? ¡Ven llamando a la policía! ¡Ahora! ¡Estoy buscando con qué golpearlo! ¡No, no, no, no! ¡Llama a la policía! ¡Ok! ¡Ven conmigo! ¡Ahora! ¡Llama a la policía! ¿Hola? ¿De acuerdo? Tenemos que vigilar la casa y no podemos dejarlo escapar 19. Tenemos que tenerlo aquí para que venga la policía y se lo lleve. No podemos dejar que haya alguien libre. ¿De acuerdo? ¿Cómo carajos no se supone que todos ya estaban en la cárcel? ¡Eso! Dijeron en el noticiero, pero... ¡Mira! ¡Por Dios! ¡Viene el caraje! Creo que contaron muy mal los presos. ¡Vamos, al caraje! ¡Mira la luz! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero cómo pudo haberse escondido bien! ¡Hacienda está en la cárcel! ¡En mi piso! ¡Es imposible! ¡Tatis! ¡Tatis! ¡Leo! ¡Leo! ¡Tatis! ¡Amor! ¡Amor! ¡Va! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Leo! ¡Se está robando! ¡Se está robando! ¡Algo! ¡Quídate esto! ¡Se activa esto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La pantalla! ¡Se está robando la pantalla! ¡Ahora! 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 ¡Sígalo! ¡Se está yendo! ¡Estápenlo! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Vamos a la pantalla! ¡No! ¡Suelta eso! ¡No! ¡No! ¡Este es el sujeto que nos estaba persigiendo! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Ahora! ¡Dame permiso Leo! ¡Tú no te vas! ¡Leo! ¡Cierra la puerta! ¡No vas a decir! ¡Se está robando! ¡La pantalla! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡No te vas a ir! ¡Ahora! ¡Cierra ahí! ¡Cierra ahí! ¡Te quedas ahí! ¡Ahora! ¡Lo necesito! ¡Vas a ir nuevamente a la cárcel! ¡Te quedas aquí! ¡No te vas a ir de la casa! ¡No te vas a ir! ¡Que vuélveme la pantalla! ¡Ahora! ¡Ahora! Podemos negociar, ¿sí? ¡Si te entregas! ¡Lo más probable es que te pueden disminuir el tiempo que puedas estar ahí! ¡No! ¡Yo no voy a regresar allá! ¡No! ¡Voy a regresar allá! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡Plata de irte! ¿Te echaste candado? ¡Si! ¡Te dije! ¡Está con candado! ¡No te podrás ir de esta casa hasta que venga la policía! ¡Eso te pasa por ser un ladrón y haber entrado a nuestra casa! ¡No vas a poder salir de aquí! ¡Es imposible! ¡Ábreme, por favor! ¡Yo quiero volver a la prisión! ¡Ábreme! ¿Quieres que te abra? ¡Si! ¡Perfecto! ¡Te voy a abrir! ¡Te voy a abrir la cabeza! ¡Me abrió la pierna también! ¡Yo le termino de abrir el coco! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Vamos a hablar con él! ¡Arriba dormilón! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No te golpeé tan fuerte! ¡Ah! ¿Qué tal estuvo esa pequeña siesta? Aunque de número 19 no entiendo por qué apagamos las luces si tenemos energía. Porque vamos a hacerle un interrogatorio. Un garabatón no lo hace la policía. ¡Y yo soy un policía! No, no eres policía, 19. ¡Claro que sí lo soy! 19, lo que tienes es un disfraz y esa placa es falsa. ¡Ay! ¡Amor! ¡De verdad! ¡Llama a un policía! ¡De verdad que se lo lleven ya! ¡Amor! ¡Calma! ¡Ya debe de estar en camino! ¡Relájate! ¡Leo! ¡Ya llamó a la policía! ¡Sí! ¡Ya la hemos llamado! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Al parecer eres el único preso que anda por ahí en la ciudad! ¡Solamente faltas tú para que ya se complete la lista de los presos que se habían escapado! ¡Mientras tanto vamos a aprovechar el tiempo! ¡Sí! ¡Vamos a sacar la información y yo tengo una grandiosa idea! ¡Bienvenidos a TNTN4Horas! ¡Señor payaso! ¡Díganos por qué usted escapó de la cárcel! ¡Argh! ¡Vamos con tus cosas! ¡Basta! ¡Más bien respóndeme a mí! ¿Por qué me estabas siguiendo a mí y a mi novia? ¡Ah sí! ¡Dos jóvenes caminando en la madrugada! ¡Dos blancos muy fáciles de robar! ¡Jejeje! ¡De acuerdo! ¿Y ahora por qué decidiste entrar a nuestra casa? ¡Luego de que los seguí me di cuenta que ustedes no tenían mucha seguridad! ¡Esta casa es un blanco muy fácil! ¡Jejeje! ¿Quién te dio las llaves para abrir la casa? ¡Tengo mis técnicas para entrar a cualquier casa! ¡Pero las dejaste perder porque no pudiste escapar idiota! Creo que la policía llegó así que ya no quisiste hablar con nosotros ¡Vas a tener que hablar con ellos! ¡Oh! ¡Tengo información! ¡Tengo información! ¿Ahora sí quieres hablar? ¡Tengo información importante para ustedes! ¡En especial para ti, parce! ¿Qué? ¿Para... ¿Hm? ¡Oh oh! ¡Ya tocaron la puerta! ¡Habla rápido! ¡Tengo información! ¡Ahora! ¡En la cárcel están dando mucho dinero por tu cabeza!